Vamos con este material, vamos con Fidel Chamorro. Seguramente algunos o todos ya compartieron con este amigo Fidel Chamorro viéndolo conducir un festival o un evento. Ahora les invito a compartir este material Fidel Chamorro cantando con las guitarras obetenses y esta canción de su autoría, Shesmime Purahey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!